presidente juan manuel santos responde a la denuncia de vicky avila el día de ayer si alguna de las partes del acuerdo entre corte colombiana y las autoridades norteamericanas confirman la falacia que está circulando sobre el supuesto soborno que yo recibí me encargaré de demostrar que es una calumnia temeraria infame y contraevidente aclaró el expresidente juan manuel santos en su cuenta de twitter a lo que vicky avila respondió esto fue lo que me respondió el expresidente juan manuel santos sobre si él es colombian oficial 3 que revela el acuerdo entre corte colombiana y el departamento de justicia por odebrecht si alguna de las partes del acuerdo entre corte colombiana y las autoridades norteamericanas confirman la falacia que está circulando sobre el supuesto soborno que yo recibí me encargaré de demostrar que es una calumnia temeraria infame y contraevidente usted bien sabe presidente santos que el departamento de justicia de eeuu tiene una política de no comentar públicamente sobre investigaciones en curso al mismo tiempo corte colombiana tampoco puede hacer comentarios públicos sobre el acuerdo todo es confidencial y reservado dice el documento del acuerdo de josé alias melo de corte colombiana pidió una reunión alrededor de mayo 2014 primera vuelta de la reelección entre el huberto martorelli y colombia oficial 3 y que allí se pactó el soborno para beneficio del mismo colombian oficial 3 la reelección los pagos se hicieron entre 2014 y 2015 a través de empresas de terceros además asegura el acuerdo que la persona natural está plenamente identificada por eeuu y corfe colombiana e hizo parte de la rama ejecutiva y trabajó en el gobierno colombiano desde 2010 hasta 2018 como lo advertí un alta fuente me aseguró que ese colombian oficial 3 es juan manuel santos qué opinan sobre la respuesta del presidente hashtag colombian oficial 3